La pista es el lote número 92, lote número 92 Son dos vacas paridas, dos vacas paridas con una cría hembra y una cría macho Pesaron mil veinte kilos, promediaron a quinientos diez Llegaron de Puerto Triunfo, la base son cinco mil pesos, cinco mil es la base Es el lote número 92, fueron pesadas a las diez y treinta y cuatro de la mañana Diez y treinta y cuatro de la mañana a la hora del pesaje